Las calles de Israel ya están en campaña para las elecciones legislativas del 1 de noviembre, que presentan un gran interrogante. ¿Puede el ex primer ministro Benjamín Netanyahu, juzgado por corrupción, volver al poder? En junio de 2021 se formó una coalición única en la historia de Israel, que reunió a parte de la derecha, el centro, la izquierda y por primera vez un partido árabe, lo que dio lugar a un gobierno destinado a poner fin a una década y media de mandatos consecutivos de Netanyahu. Estaba rodeado por la justicia por supuestos actos de corrupción y parecía tener comprometido su futuro político. En junio de este año la coalición perdió la mayoría en el parlamento y tuvo que convocar nuevas elecciones por quinta vez en menos de cuatro años. La campaña callejera empieza a tomar fuerza con partidos que intentan agitar a un electorado que hasta ahora se ha mostrado apático ante unas nuevas elecciones, en las que la extrema derecha podría crecer en un contexto de violencia en Israel y los territorios palestinos. Las últimas encuestas muestran la ventaja del partido Likud de Netanyahu, con 31 de los 120 escaños del parlamento, frente a los 24 de Yesh Atid, del actual primer ministro Yair Lapid y los 14 del sionismo religioso de extrema derecha. Desde el comienzo de la campaña, Netanyahu dijo que quería reunir el número mínimo de escaños para formar una mayoría que combinara los votos de los ultraortodoxos y la extrema derecha.